Aquí está. Una carrocela serie C del 29. Una belleza. Es una pena. Si lo ven por la calle, a la pasma le explicará la curiosidad. Si es que le alcanzan. Procure devolverlo de una pieza. Entonces, para la una y media, debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí, es un capullo. Eso creo. ¡Ah! 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 Tom y Angelo. Lucas Bertone. ¿No es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás.